Música Finalmente mostramos nuestro último ejercicio de ecuaciones lineales Este problema es un problema donde hay que aplicar productos notables Hay que recordar que es la suma de un binomio elevado al cuadrado Y la diferencia El cual es igual a a cuadrado más o menos 2ab más b cuadrado Antes de resolver nuestro ejercicio Hay que aplicarle a cada término de la expresión La suma del binomio elevado al cuadrado Entonces el primer término es el siguiente Tenemos 3x al cuadrado 3x al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo Más el último término elevado al cuadrado Menos Por chete para diferenciarlo 5x al cuadrado Menos dos veces 5x Se multiplica por 3 Más el último elevado al cuadrado Y cierto Y eso debe ser igual a menos primero al cuadrado Y eso debe ser igual a menos primero al cuadrado Y simplifico 3x al cuadrado 3x al cuadrado 9x al cuadrado Menos 2 por 3 6x 1 elevado al cuadrado es 1 Menos 5x al cuadrado es 25x al cuadrado Menos Menos 2 por 5 10 por 3 Menos 30x Más 9 Y esto es igual a menos 4 por 4 16x al cuadrado Menos 2 por 2 4 16x 4 por 4 es 16 más 4 2 al cuadrado ahora vamos a eliminar los paréntesis que tengan precedidos de signos negativos tenemos 9x cuadrado menos 6x más 1 eliminando paréntesis todo lo que está dentro va a cambiar de signo más 30x menos 9 y esto es igual a menos 16x cuadrado más 16x menos 4 ahora realizamos operaciones básicas por ejemplo tenemos el término semejante 9x cuadrado 9x cuadrado menos 25x cuadrado menos 25x cuadrado ese término es igual a menos 16x cuadrado menos 6x más 30x es 24x y más 1 menos 9 menos 8 de igual forma de igual forma en el miembro derecho notamos menos 16x cuadrado más 16x menos 4 en esta parte hay que recordar hay que recordar que si existen términos iguales de igual signo y que sean igualiticos en ambos miembros de una ecuación se eliminan finalmente nos quedaría nuestra expresión como 24x menos 8 y esto es igual 16x menos 4 ahora vamos a colocar todas las incógnitas de un miembro de la ecuación tenemos así 24x menos 16x es igual a 8 menos 4 y realizamos operaciones básicas 24 menos 16 es 8x y esto 8 menos 4 es igual a 4 finalmente la x quedaría el 8 que está multiplicando se divide y podemos aquí simplificar un medio esta es la solución de nuestro ejercicio x es igual a un medio esta ecuación es completamente diferente a las anteriores porque la forma de ecuación lineal no se ve sino que hay que realizar unas operaciones básicas de álgebra de binomios para que finalmente nuestra ecuación lineal se note mucho más clara la forma de ecuación